¿Cómo están mi gente de YouTube? Les quería contar a todos que es mi primer video en YouTube, lo pueden ver acá. Les quería contar a todos que yo quiero hacer videos en YouTube, formar una familia, ¿cierto? Les quería contar también de qué se va a tratar el canal, ¿cierto? ¿De qué se va a tratar? De bromas, de retos, de vlogs. Pues mi nombre verdadero es Gerson Valencia, como es aquí en el canal. Me pueden seguir en mis redes sociales, que estarán por acá, por acá, por acá, por acá. Quiero que todos me sigan en mis redes sociales. Y si no se aparecen ahí, pueden ir aquí abajito en la descripción y les aparecerá. Aquí hay animeable. Quiero también decirles que compartan el video.